Este caso es un tema resonante porque la víctima se trata de un hombre que sufre violencia de género por parte de su expareja a tal punto que le han otorgado un botón antipánico. Y está el doctor Javier Foresi con este tema quien ha llevado adelante la causa justamente. Doctor, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Gracias, doctor. Bueno, cuéntenos un poquito este hecho que es particular. Si bien sé que hay muy pocos en la provincia, pero ¿de qué se trata? Es un hecho de violencia hacia un hombre, ¿verdad? Efectivamente, las circunstancias se han dado de esa forma. No podemos dar particularidades del caso porque es una investigación que aún está en curso. Estas son medidas precautorias que ha tomado el juez de los tribunales de Jesús María, su señoría, en función de las pruebas que tenía a su vista. Es un proceso que todavía está en trámite, como recién decía. Y bueno, tiene esta particularidad que en este caso se le ha otorgado el botón antipánico al masculino de la historia. Bien, doctor, no son muchos los casos de este tipo, ¿no? Que se da en la provincia. Sé que hay otros casos también, pero es llamativo en sí, concretamente porque digo, ¿no, doctor? Cuando uno hablamos de violencia de género, siempre uno relaciona lo primero, la víctima es una mujer. En este caso es al contrario. Bueno, en este caso, digamos, no tipificaría como una cuestión de violencia de género, sino no como una cuestión de violencia hacia una persona humana. La violencia de género es el instituto, digamos, que ha avanzado nuestra sociedad para resguardar la integridad física y emocional de las mujeres. Y este caso particular de ninguna manera atenta en contra del gran avance que ha tenido nuestra sociedad en la protección integral de la mujer. Este es un caso particular donde las circunstancias hicieron que, en forma preventiva, como antes dije, su señoría haya decidido proteger al masculino de la historia. Bien, se trata de personas mayores de edad, evidentemente, ¿no? Sí, sí, personas mayores de edad, efectivamente. Bien, doctor, ¿cómo le llega este caso a usted? ¿O ya ha trabajado otros casos similares? No, es el primero que me toca de estas características. Uno siempre está acostumbrado a ver situaciones a la inversa de esta. Y bueno, se dieron las circunstancias para que suceda lo que estamos hablando. Bien, doctor, acá nos llega un mensaje de Micaela. Dice, ¿cómo se trataría o cómo se llamaría este tipo de violencia? Creo que usted lo dijo recién, ¿no? Violencia hacia la persona humana, así es como se considera. Y reitero, de ninguna manera inválida el avance que nuestra sociedad ha tenido, afortunadamente, en el tema de violencia de género. Claro, claro, sí, que son muchísimos y, por cierto, cada vez son más graves, lamentablemente. Lamentablemente, exactamente. O al menos se visibiliza que eso también es importante hacerlo. Y en este caso también es importante visibilizar este hecho en particular también, ¿no? La violencia que sufre un hombre. Es importante visibilizarlo y también tomar conciencia de que hay muchos casos, hay muchos hombres que por ahí sufren este tipo de acoso o violencia por parte de su expareja, que es una mujer en la mayoría de los casos, y no se anima a hacer denuncias, ¿no? Todo tipo de violencia tiene que ser visibilizada y tiene que ser puesta en conocimiento de las autoridades para que se tomen las medidas al respecto. Es decir, una no excluye a la otra. Estamos hablando de violencia contra la persona humana. Claro. Doctor, pregunto yo con mi ignorancia y digo, ¿Puede ser que hay siempre muchos menos casos de violencia hacia el hombre porque no son o no se animan a hacer la denuncia o particularmente ir por la vía judicial? ¿O son más los casos de violencia que hay hacia mujeres? ¿Ustedes tienen algún tipo de estadísticas de esto? No, bueno, las estadísticas claramente muestran que la violencia hacia la mujer supera a la violencia hacia el hombre. Pero justamente el hombre que se siente violentado lo que tiene que hacer es acudir a las instituciones policiales o judiciales y de ninguna manera por sentirse violentado tiene que tomar una acción por mano propia. Justamente concurriendo a las instituciones creadas que está evitando cometer, discúlpeme el término, una locura como para justificarse o defenderse de la violencia que estaría sufriendo. No sé si se entiende. Justamente quien es violentado no tiene que tomar, hacer justicia por mano propia o querer resolver la situación por mano propia porque estaríamos entrando en otra instancia y estaríamos armando un desastre. Justamente que acudir a la policía, a la unidad judicial o a los tribunales creados al efecto. Doctor Foresi, es muy bueno lo que usted está diciendo, es todo resaltar que por allí para evitar entrar a un grado de violencia mayor en una respuesta por parte del hombre es lo primordial que hay que hacer y lo primero es ir a acudir a hacer la denuncia de que está sufriendo algún tipo de ataque por parte de su pareja o expareja. Lo cierto es que por ahí el hombre le cuesta por ahí acercarse a una unidad judicial o a la policía porque dice que por ahí reciben hasta respuestas que son como denigrantes también, ¿no? Bueno, en este caso no fue así. La policía actuante lo hizo con un alto grado de profesionalismo como también los funcionarios actuantes del poder judicial de Jesús María. No ha sido esta la situación. Bien. ¿Tiene idea de qué cantidad de casos hay de esta forma particular o similares a este hecho en la provincia? Bueno, a través, digamos, de esta actuación y con informaciones periodísticas de todos los botones, por ejemplo, antipánicos dados en la provincia de Córdoba un 1% son a masculinos. El resto son todos a femeninos. Ajá, un 1% nada más a masculinos. Bueno, y este es uno de los casos que está dentro de ese porcentaje. Exactamente. Doctor, nos reitera dónde tiene usted, dónde está atendiendo. ¿Usted atiende en Córdoba Capital o en Jesús María? De Jesús María. En Jesús María tengo mi oficio. Bien. ¿Su despacho dónde lo tiene, doctor? Calle Sarmiento 535. De acuerdo. Doctor Javier Foresi, desde ya muchísimas gracias por este contexto y ha sido importante para poder visibilizar también este otro tipo de violencia como usted hacía referencia. En este caso, de una mujer violenta hacia un hombre. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, que ande muy bien. Ahí estaba el doctor Javier Foresi. Bueno, tiene este caso particular, allí en Jesús María, si mal lo entendí, de un hombre que sufre de...